Prensado francés, prensalo bien Bonjour, ¿cómo están amantes del café? Los saluda una vez más Luis Enrique y Sara Y el día de hoy traemos una receta nueva para todos ustedes, un carajillo poblano Seguramente alguna vez has tomado un carajillo, ¿o no? Si, es una delicia Yo sé que todos los que toman café conocen el carajillo, pero esta vez vamos a utilizar un ingrediente que le va a dar el toque diferente Licor de chile ancho, que es lo mismo que el chile poblano Y hablando de Puebla, no olvidemos que se conmemora el 5 de mayo ¿Sabes? La batalla de Puebla Exacto, la batalla de Puebla que fue en 1862, dirigida por el general Ignacio Zaragoza Bueno y en honor a todos ellos, vamos a preparar este delicioso carajillo poblano Y si ustedes no saben cómo se utiliza la prensa francesa, les dejamos un videito para que lo aprendan ¡Chequenlo! Los ingredientes para preparar el carajillo poblano son los siguientes Canela, licor de chile ancho y por supuesto nuestro café en la prensa francesa ¡Listo! Y porque lo bueno... Lleva tiempo Así es, ya reposó nuestro café 4 minutos, ahora sí llegó el momento de prensarlo Vamos a agregar primero nuestra onza de licor del chile ancho o chile poblano Que ya les pasamos el dato cultural que viene siendo el mismo chile Y ahora sí vamos a agregar nuestro café prensado ¡Qué rico huele el licor, eh! Sí, es perfecto Y suena muy bien No dejen de probarlo, yo sé que muchos de ustedes aman los carajillos Así que esta es una nueva opción para probar algo diferente Con el mismo toque, ¿no? Vamos a menearlo Y lo vamos a decorar con una varita de canela que también por supuesto le va a dar un toque de sabor Lo meneamos bien y le damos el toque final que le va a dar el sabor y la decoración a nuestro café carajillo poblano Así que ya lo saben, una nueva opción para todos ustedes amantes del café No olviden que si quieren comprar alguno de estos productos, chequen la descripción aquí abajo Tampoco olviden darnos like y por supuesto suscribirse a nuestro canal Para que puedan ver todas las recetas semanales que tenemos para ustedes Así es, nos vemos en el siguiente programa con más recetas, más café Y recuerda que si vas a preparar café, ¡prensalo bien! Prensado francés, prensalo bien